¿Qué es el Ayuntamiento de Segovia? ¿Qué es el Ayuntamiento de Segovia? No estamos en déficit, no tenemos ningún problema de pago a proveedores, no tenemos ningún problema de desequilibrio económico, etc. Pues entonces esa intervención no se lleva a cabo. Yo creo que la clase política está muy desprestigiada porque precisamente todos los temas de corrupción, todos los temas de utilización personalista de la cosa pública, pues evidentemente no benefician. Sabemos que hay un porcentaje elevadísimo, seguramente el 99% de los políticos que creo que somos honrados y que lógicamente actuamos con esa honestidad y esa honradez que tiene que regir la vida pública. Pero sin embargo ese otro 1%, pues evidentemente lo que hace es empañar la actividad política y por tanto, bueno, pues todos nos vemos arrastrados hacia ese desprestigio. Hay muchísimos políticos excepcionales en el momento en que están desarrollando una función pública y además la mayoría de las veces sin retribución. Y por eso yo no me considero ninguna especie rara, al contrario, yo soy una persona normal, lo que se parecen realmente sorprendentes y además para valorarles de una manera muy importante son esos alcaldes y concejales que día a día se levantan y que desarrollan una labor muy callada en beneficio de la colectividad que representan. Y además lo único que se llevan a casa son disgustos porque la mayoría de los casos, el 99% de los casos seguramente ni siquiera cobran ninguna cantidad económica y esos son los que realmente para mí son dignos de alabanza y dignos lógicamente de mención. Vamos, por lo menos que yo tenga conocimiento de ello, ¿no? Porque evidentemente nosotros formamos parte de un equipo, un equipo que se desarrolla a través de departamentos y las relaciones entre los departamentos superan y exceden lógicamente de las relaciones. De las relaciones personales y por tanto lo que tengan que ventilar los miembros del equipo de gobierno en sede política, me refiero a en el partido político, pues ventilan el partido político y nunca se ha mezclado ni se va a mezclar la actividad política del partido con la actividad del ayuntamiento y del equipo de gobierno. Yo creo que había que volver otra vez a pensar las instituciones. Yo creo que ha llegado un momento en el que después de treinta y tantos años de vida democrática con esta constitución, yo creo que es necesario darle una vuelta. Y cuando hablo darle una vuelta yo creo que hay que pensar absolutamente todo, tanto las instituciones políticas como las instituciones más o menos consolidadas o que se supone que son consolidadas, como es la monarquía y otros órganos lógicamente también institucionales. Hay que adaptar las instituciones a los tiempos y los tiempos actuales lo que nos piden es una reforma profunda de todas las instituciones. Empezando desde arriba y acabando por abajo, pues lógicamente es un prestigio formar parte de todas y cada una de las redes en las que formamos parte y por supuesto supone una transformación de la ciudad y un beneficio en esa transformación que supone el beneficiarnos de nuestro pasado. Bueno, el objetivo del año yo creo que es muy claro, ¿no? Por un lado favorecer el empleo, por otro lado también seguir desarrollando todos los servicios propios de la ciudad y por tanto lógicamente no establecer ningún tipo de recortes de la misma y por otro lado evidentemente también intentar de alguna manera que los servicios sociales y todo el tema de todos los programas de ayuda a personas más desfavorecidas se lleven a cabo sin ninguna limitación. Bueno, ahora mismo llevo 10 años, yo creo que es una cifra bastante buena, espero llegar a los 12 años que es la fecha límite de este mandato y por tanto luego será a partir del 2015 cuando se verá si efectivamente hay circunstancias que de alguna manera me hagan pensar que debo de continuar o no debo de continuar. Si ahora estuviéramos en el 2015 y tuviera que tomar esa decisión en estos momentos, entonces ahora mismo diría que yo creo que ya he cumplido mi cometido, he cumplido mi labor, yo creo que no debo de continuar más tiempo y por tanto si ahora mismo estuviéramos en el 2015 mi respuesta sería me retiro de la vida política y me vuelvo a mi despacho profesional. ¡Gracias!